Reciban un cordial saludo, soy Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y hace algunos días publiqué un video en nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube titulado, ¿Cómo crecer una cuenta pequeña en bolsa? En este video ofrecí una explicación de una estrategia muy sencilla pero al mismo tiempo muy efectiva para crecer rápidamente nuestra cuenta pequeña en bolsa. Después de publicar este video recibí muchos mensajes que decían que probablemente la estrategia que yo estaba proponiendo era muy arriesgada, que generaba muchos riesgos para el pequeño inversionista. Y ahora publico este segundo video que es una segunda parte para ese primero, ¿Cómo crecer una cuenta pequeña en bolsa? Publico este nuevo video para hablar lo siguiente, ¿A qué nos referimos con riesgo? ¿Qué queremos decir cuando nosotros hablamos de arriesgado? En la primera publicación dijimos que cuando hablamos de una pequeña cuenta en bolsa nos estamos refiriendo a un valor real en nuestra cuenta bursátil equivalente a $200, $500, $1,000, $2,000 o incluso hasta $5,000. Cualquier valor ubicado entre $50 y $5,000 la podríamos considerar como una cuenta pequeña en bolsa. Ahora vamos al objetivo de este video. ¿Qué es riesgo y a qué nos referimos cuando hablamos de arriesgado? Riesgo, cuando hablamos de riesgo nos estamos refiriendo a seguir como estamos. Cuando hablamos de riesgo nos estamos refiriendo a no tener la oportunidad de vivir una vida mejor. Cuando hablamos de riesgo nos estamos refiriendo a no hacer nada nuevo, no aprender nada nuevo y por lo tanto continuar obteniendo lo que ahora mismo estamos obteniendo. Cuando hablamos de riesgo nos estamos refiriendo a la posibilidad real de quedarnos pobres, de morir pobres, de morir sin mérito y de no dejar un legado importante a nuestra familia. Cuando hablamos de riesgo nos estamos refiriendo a la posibilidad de no darle a nuestra familia la vida que le prometimos, de no enviar a nuestros hijos a los mejores colegios o de no permitirles conocer el mundo y las comodidades que nos ofrece el mundo. ¿Eso es riesgo? Ahora quiero hablar acerca del término arriesgado. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos arriesgado? Si estamos diciendo que una cuenta pequeña en bolsa es una cuenta con dinero real equivalente a una cantidad entre 50 dólares, 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, 2000 o 5000 dólares. Si estamos diciendo que una cuenta pequeña en bolsa son esas cantidades, ¿qué es arriesgado? ¿Será que si perdemos 50 dólares seguiremos siendo pobres? ¿Será que si perdemos 200 dólares continuaremos siendo pobres? ¿Será que si perdemos 500 dólares nuestra calidad de vida tendrá significativos cambios? ¿Será que si perdemos 1000 dólares nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida se verá seriamente afectado? ¿Será que si perdemos 2000 o 5000 dólares ocurrirán grandes cambios, cambios importantes en nuestra vida? La mayoría de las personas es pobre porque tiene miedo y la mayoría de las veces el miedo es producto de la ignorancia. Y por supuesto la ignorancia es el resultado de la falta de educación. La mayoría de las personas es pobre porque tiene miedo, es ignorante y tiene falencias en su educación financiera, pero al mismo tiempo tienen su propia opinión, tienen su propia estructura de pensamiento y no están dispuestos a escuchar a otras personas que probablemente sí tienen los resultados, a otras personas que probablemente tienen lo que ellas quisieran tener. Entonces yo tengo que hacer la siguiente reflexión. Supongamos que en lugar de arriesgar 1000 dólares, en lugar de ir a bolsa y arriesgarnos, primero aprendiendo y después arriesgándonos, pero al final nos tendremos que arriesgar al final, nos tendremos que tirar al agua. ¿Será que si en lugar de arriesgarnos con esos 1000 dólares, si en lugar de eso los mantenemos en el banco, en una cuenta de depósitos a plazo fijo o en una cuenta de ahorros? ¿Será que si simplemente manteniendo el dinero en el banco lograremos cambios importantes en nuestra vida? ¿Será que conservando 1000 dólares, conservando 50 dólares, 200 dólares, 500 dólares, 2000 dólares o 5000 dólares, será que conservando quietos ese dinero en el banco, será que conseguiremos cosas importantes en nuestra vida? Probablemente no, probablemente el único que se volverá rico con ese dinero es el banco, porque los gestores del banco seguramente sí sabrán qué hacer con ese dinero, porque los gestores del banco seguramente asumirán riesgos con un dinero que no es de ellos. Ellos asumirán riesgos, por lo tanto ellos se quedarán con los beneficios. Ellos asumirán riesgos, por lo tanto ellos aprenderán cómo gestionar de una forma correcta el dinero. Ellos asumirán riesgos, por lo tanto ellos, el banco crecerá. Mientras tú, mientras mucha gente alrededor del mundo, sin educación financiera, con miedos e ignorantes, mientras todo ese tipo de gente, mientras ese cúmulo de gente, se queda pobre porque le da miedo asumir riesgos. Se queda pobre porque le parece demasiado arriesgado perder 1000 dólares. Y creen que es mucho mejor no arriesgarse, no aprender nada nuevo, no aprender cómo se comporta el dinero, no aprender cómo se crece el dinero, no desarrollar un tipo de mentalidad empresarial, no desarrollar sus habilidades como inversionistas, no educarse financieramente. La mayoría de las personas es pobre porque simplemente se quedan donde están, porque creen que todo lo demás es arriesgado, creen que el dinero no corre ningún riesgo si lo tienen debajo del colchón, creen que el dinero no corre ningún riesgo si lo dejan quietico en el banco, creen que no corren ningún riesgo si no hacen nada diferente y si siguen obteniendo lo mismo. Muchas personas se olvidan que la pobreza es el producto de nuestras propias opiniones. Y nuestras propias opiniones, cuando estamos hablando de algo acerca de lo cual no sabemos absolutamente nada, nuestras propias opiniones no sirven para nada. Por lo tanto, será una circunstancia en la cual nuestras opiniones nos mantendrán pobres. Nuestras opiniones nos mantendrán donde estamos. ¿De qué nos sirve conservar 50 dólares en el banco? ¿500 dólares en el banco? ¿1000 dólares en el banco? ¿2000 dólares en el banco? ¿5000 dólares en el banco? Si al final quien se vuelve rico es el banquero. ¿De qué nos sirve tener ese nivel de ahorro? Tener esa cantidad de dinero ahorrado si no aprendemos, si no nos educamos para aprender a gestionar ese dinero. El resultado de aprender es crecer. Y el resultado de crecer es que transformamos desde adentro y hacia afuera. Primero cambiamos nuestro interior, es decir, primero cambiamos nuestra mente y nuestra mente, a través del desarrollo de habilidades, transforma nuestra vida, transforma nuestro exterior. Muchas personas no lo entienden, pero 50 dólares, 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares o 5000 dólares, puede ser la semilla, puede convertirse en la cuota inicial de nuestra prosperidad financiera, puede convertirse en el primer paso hacia la libertad financiera. La única manera de salir de nuestra zona de confort, de salir de aquello que es conocido, de salir de aquello que entendemos, la única forma de salir de nuestra zona de confort, es dando el primer paso. El primer paso no nos lleva hasta donde queremos llegar, pero el primer paso nos saca, nos libera de la zona de confort. E indiscutiblemente, el primer paso se traduce en asumir riesgos. Sin embargo, también debo decir que reducirás significativamente los riesgos si te educas financieramente. Reducirás significativamente los riesgos si recibes mentoría, si recibes el consejo de alguien que ya ha recorrido el camino que ahora sí tú quieres recoger. No importa si son 50 dólares, 200 dólares, 1000, 2000 o 5000 dólares. No importa la cantidad de dinero, lo que importa es la filosofía con la cual gestionas ese dinero. Y por supuesto que muy poco lograrás, si simplemente lo mantienes debajo del colchón en tu casa, si simplemente lo mantienes escondido en tu casa o en tu habitación, o si simplemente te lavas las manos metiéndolo al banco y dejando que sea otro quien se enriquezca con tu dinero. Tienes que aprender a manejar el dinero, tienes que entender que debes asumir riesgos, tienes que entender que la única forma de aprender es haciendo las cosas, tienes que entender que cuando hacemos las cosas, que cuando hacemos algo nuevo, nos estaremos enfrentando a la experiencia. Y la experiencia pasa por el ensayo y el error. Nadie se vuelve rico sin estar preparado para volverse rico. Y el camino hacia la riqueza, el camino hacia la prosperidad financiera, pasa por levantarnos de nuestros propios errores, pasa por aprender de nuestros propios errores, pasa por formar nuestro carácter, pasa por educarnos para formar nuestro propio criterio, pasa por asumir nuevos retos, por enfrentar los desafíos. Y desde el punto de vista financiero, dime tú, ¿qué desafío mejor? ¿Qué desafío es más grande que salir de pobre? Mil dólares metidos en el banco, por supuesto que no te sacarán de pobre. Mil dólares perdidos en la bolsa, por supuesto que no te harán definitivamente mucho más pobre, porque estaban en el banco y allí hacían rico a otro. Ahora los has perdido en bolsa y ahora tienes experiencia. Ahora ya sabes lo que no tienes que hacer la segunda vez. Ahora ya estás formando criterio, estás formando el carácter. Mil dólares pueden estar 50 años en el banco y no producirte nada importante. Pero mil dólares gestionados de forma correcta, dejándote aconsejar, permitiendo a tu mente educarse, abrir tu mente a un mundo de nuevas posibilidades. Mil dólares pueden significar cambios importantes en tu vida y por supuesto cambios importantes en el estilo de vida de tu familia. No importa la cantidad de dinero. Importa la filosofía con la cual manejas el dinero. Importa el tipo de mentalidad que tienes. Mentalidad de pobre, esto es arriesgado, esto es demasiado riesgo, yo no sirvo para esto. O mentalidad de rico, ¿qué hay que aprender para que los riesgos se reduzcan? ¿Qué hay que aprender para convertirnos en mejores inversionistas? ¿Qué hay que aprender para prosperar financieramente rápido? Mentalidad de pobre, mentalidad de rico. La mentalidad determina los resultados y un cambio de mentalidad significa cambios en los resultados. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden seguirnos en nuestro canal de inversiones y finanzas, en YouTube, llamado Experium Markets. Y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Experium Markets, y en nuestra página de Facebook, Experium.es. Seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.